Bien loco, mi hija me traes bien loco A usted la quiero machi, yo mataría por ti Bien loco, mi hija me traes bien loco A usted la quiero machi, yo mataría por ti Bien loco me trae la morrita, desde que la viste en mi lista Su cara, su cuerpo, sus ojos, la neta está bien bonita Para la mamá de mis hijos, a usted chiquitita la elijo Nomás afirme que sigue, en caliente se viene conmigo No te saco de mi mente, te pienso constantemente Con un solo beso tuyo cambiaste todo mi presente Esa noche de pasión, totalmente me enamoró A todo cabrón le llega su tomador Quiero envejecer contigo, porque te amo En las buenas y en las malas, mi hija sabe estamos Regálame tu amor, no te defraudaré Con uñas y dientes te defenderé Bien loco, mi hija me traes bien loco A usted la quiero machi, yo mataría por ti Bien loco, mi hija me traes bien loco A usted la quiero machi, yo mataría por ti Y es que desde que te vi chiquita, me traes bien loco DJ ZIR 2024 2024 El primer programmes es que mucho más se ve no es un prison llaman Pero no te refiero, no te refiero a mi hijo Y es que no te cuento, pero no te refiero, no te refiero Solo loco y solo te vestirás bien loco A usted loco, mi hija me traes bien loco Yo no te refiero, no te refiero loco A usted loco, mi hija me traes bien loco A usted loco, me traes bien loco Gracias.